Recuerdo cuando me dieron mi primera bici. Algunos dicen que ha sido coincidencia, suerte, pero no todos ven el esfuerzo que hay detrás. Y entonces no te lo piensas, subes a la bici y das el primer pedal. Te planteas todo lo que has vivido para llegar hasta aquí. La primera carrera te concentras al máximo, quieres hacerlo lo mejor posible. Pero no es la primera carrera, es la constancia la que te lleva a conocer tus límites. Cada vez el reto es mayor y tienes más ganas de superarte. Porque eso marca la sensación de estar al control. La primera y la última gota de sudor siempre terminan valiendo lo mismo. Sabes que esto es como un coche, hay varios, y de repente llegas tú desde la cien en tres segundos. Esto es una historia de superación continua. ¡Rodamos juntos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video